preocupante situación para los residentes de tres parques de casas móviles en termal a quienes se les ha pedido que evacúen sus hogares esto debido a que la agua estancada tras las inundaciones del viernes tiene materiales desconocidos que podrían poner en riesgo la salud pública nuestro compañero marco revuelta nos acompaña en vivo desde el lugar de los hechos con esta inquietante noticia marco adelante herná muy buenas tardes así es estamos justamente en frente de una de las comunidades afectadas por esa situación y si giramos la cámara hacia ese lado aún podemos ver que hay grandes charcos de agua aquí a lo largo de la calle y si hacemos un acercamiento al otro lado de la calle a una corta distancia de donde estamos en ese montón de piedras se encuentra uno de los basureros más tóxicos del estado aunque las autoridades dicen que ya no está en operación nunca se limpió y que la fuerza del agua el viernes causó una grieta una ruptura el agua y posibles materiales tóxicos se mezclaron y el agua llegó a esas comunidades rodantes en grandes cantidades hoy el condado de riverside declaró una emergencia local el supervisor manuel pérez dice que eso es una urgencia de salud pública y que necesitan la ayuda del gobierno federal y estatal el día de hoy el departamento de salud ambiental del condado visitó la zona para tomar muestras del agua para determinar si hay materiales tóxicos en el agua en un comunicado el supervisor pérez informa que se enteraron del problema mientras evaluaban los daños del fin de semana y que encontraron una grieta en las paredes de contención del basurero de la tribu torres martínez son tres parques afectados por esas aguas san jose vargas y gómez una de las cosas que se le pidió a los residentes de estos parques de casas móviles el sábado es que consideraran evacuar el área y que por favor no tuvieran ningún tipo de contacto con el agua que está estancada porque no sabemos qué tipo de bacterias pueden haber en el agua que los puedan enfermar la portavoz del condado ya osca machado nos informa que han abierto un albergue para las familias que viven en ese vecindario en el centro galilí ellos pueden recibir alimentos calientes y pueden quedarse sin embargo machado nos dice que hasta el momento ninguna familia ha buscado la asistencia y bien regresando aquí en vivo las autoridades dicen que podría ser 48 horas para que conozcan que exactamente se encuentra en esa agua si hay sustancias peligrosas y hablando con los residentes hernán ellos me cuentan que no quieren ir al albergue del galilí prefieren quedarse en casa y tomarse sus precauciones hernán